Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y ni tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Y que le gusta y se robó mi corazón Para todos mis hermanos latinoamericanos Porque la música es universal Corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y ni tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Y que me gusta y se robó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Y ni tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Y que me gusta y se robó mi corazón